La acción ayer en el Congreso Nacional de la República contra la prensa y lo que resulta sospechoso, aunque no es la primera vez que se da, pero se sigue atentando contra la libertad de prensa, don Hugo, entre otras situaciones que usted ha manifestado, ya deben de parar. Mire, yo creo, Fanny, que quedó demostrado el día de ayer y lo más vergonzoso es que los fueron a sacar, mandaron a la seguridad privada del Congreso Nacional a retirar a todos los medios de comunicación y periodistas que estaban ahí. Ese es un zarpazo a la democracia, ese es un zarpazo a la libertad de prensa, Fanny. Creo que el tema que se iba a tocar no iba a ser un tema más allá, que más bien nos interesaba, y solo era un tema de ratificación del Tratado Limítrofe entre Honduras y Nicaragua, que ya a tiempo lo estamos pidiendo. Entonces eso no era cosa del otro mundo, más bien Honduras estaba perdiendo por no haber ratificado en tiempo y en forma el Tratado Limítrofe. Más bien creíamos que eso se tuvo que haber hecho desde cuando se, el siguiente día, como lo hizo Nicaragua, lo ratificó el siguiente día, y Honduras estaba, que era una conveniencia de nosotros, lo estaba ahí. Creo que el Tratado Limítrofe era de interés nacional y no era cosa como lo dijo el presidente Luis Redondo. Me parece que ese zarpazo contra la prensa fue el punto negro, y como lo dijo usted, no es la primera vez en el Congreso Nacional, si estos zarpazos a la libertad de prensa se siguen dando en todos los gobiernos. Don Hugo Maldonado, reacciones a estas situaciones siempre en contra de la prensa hondureña, tomando como punto de partida que no es la primera vez que se da. Lamentablemente, se siguen cometiendo las mismas situaciones y, por supuesto, las mismas reacciones de molestia e indignación. Con ustedes, Aestudios. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Fanny Zúñiga. Esperamos nosotros que también los diputados del Congreso Nacional y hasta su propio presidente sepan que son sesiones abiertas. Es un tremendo golpe a la libertad de prensa que ellos...